De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la política La mejor forma de escuchar de política Grubeando la política Ahora, dudo que el Panamá América permita al señor Blandón escribir un artículo objetivo sobre el cómo Ricardo y Luis Enrique Martinelli terminaron presos y confesos de corrupción en Estados Unidos Pero sí me interesaría saber cuál será la reacción del señor Blandón si estos señalan a su padre como el receptor de los sobornos que aceptaron como los intermediarios ¿Eh? ¿Cómo fue? Alguien en una posición muy alta del gobierno panameño entre el 2009 y el 2014 y que es un pariente muy cercano a ellos No creo que están hablando de Camacho ¡Pam! ¡Esto sí es pegar duro! ¡Ay, coño! El reventón